No, 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 mira, yo creo que si jugó 15 minutos ahora en el partido de Copa, pues yo creo que ya lo tenía registrado Olimpiakos, y ahora que lo hizo jugar, pues ya se subió de lleno al ring, esperamos ya que FIFA, yo creo que anda ocupada FIFA en otras cosas más importantes para ellos, pero que ya defina las sanciones y una vez determinadas las sanciones, pues se termina, ya queda saldada la situación. Yo creo que a Tigres es bien difícil, más por nada por su actitud, porque le hemos abierto las puertas tantas veces, que si ahorita llegara por esa puerta hablaríamos con el cuerpo técnico y luego con los jugadores, como siempre hemos dicho, y yo creo que lo arroparían y podría seguir su carrera, pero pues no tiene la voluntad de hacerlo.